Es algo muy emocionante y muy bonito. Esperé 32 años, hace 33 ya que me accidenté. De todo ese tiempo, uno pensando que nunca más volver a jugar ni nada. Y ahora de pronto estar otra vez pisando un terreno de juego, imagínense, es algo increíble. Así describe Don Manuel Montero la experiencia de retornar a una cancha de fútbol. Ahora, con el equipo de fútbol para amputados de Pérez Celedón. Don Manuel siempre fue un apasionado del balompié, pero un accidente hace poco más de tres décadas lo sacó de los terrenos de juego. Pero el fútbol para amputados le regresó la ilusión. Porque hace dos años empezamos, voy para 52, entonces yo le digo a ellos, yo empecé de salida. Para mí, lo importante es abrir el camino para los que vienen detrás, que quede el portillo abierto y que tengan las oportunidades que uno tuvo. Este proyecto se convierte en una gran motivación para muchas personas. Pues sí, a veces uno en esta situación no lo nota, pero para muchas otras personas siento que es como un tipo de inspiración. ¿Quién iba a decir que una persona sin una pierna iba a estar jugando al fútbol en este momento? Y creo que para muchos que están ahí con problemas, digamos, menores, puede servir de algo para que tomen fuerza y salir de donde están. Yo estuve un montón de tiempo en el yo no puedo, muchas cosas, yo no puedo, yo no puedo. Y de pronto se me presentó esta oportunidad de practicarse este deporte tan bonito. Es para que la gente vea que sí se puede, no es, no es, es que uno se encierra a veces, en el yo no puedo. Pero no, sí se puede. Este equipo que representa al Valle del General y a toda la región brunca, tiene ya tres partidos en su primera experiencia en el Torneo Nacional de Fútbol para Amputados. Todo está muy bien dentro de lo que cabe, excelente se puede decir. El equipo, como ustedes lo pueden ver, está preparándose al máximo y ahí estamos, poniéndole ganas. La verdad que ha sido algo muy bonito. Pues en realidad es emocionante porque es la primera vez que lo hacemos. No sabíamos a lo que íbamos, porque íbamos a los leones y ya más o menos estamos agarrando el ritmo. El Pérez Celedón Amputados Fútbol Club tiene campo todavía para más personas que quieran ser parte de este gran sueño. Aquí están las puertas abiertas, al que quiera acercarse puede contactarnos ahí a través de la página de Facebook, PZ Amputados Fútbol Club, y a través de la página contactarse con la directiva, el que quiera unirse al equipo que esté en condiciones similares, con una amputación de un brazo, una pierna, puede hacerlo tranquilamente. Un gran proyecto que representa a nuestro cantón. ¡Gracias!